¿Cómo se encuentra Jorge Rial tras sufrir un infarto, ser reanimado e intubado? Ángel De Brito informó sobre el estado de salud del presentador. Durante las últimas horas, Jorge Rial se descompuso mientras estaba de vacaciones en Colombia y tuvo que ser internado de urgencia en un centro de salud. De acuerdo con la información que reveló Ángel De Brito, el presentador de C5N sufrió un infarto agudo de miocardio con taquicardia ventricular. Se lo reanimó, se lo intubó, se le realizó un cateterismo cardíaco y ahora está estable, a la espera de ver cómo evoluciona. Luego, Ángel profundizó en la situación que actualmente enfrenta Jorge Rial, pues textualizó mediante su cuenta oficial de Twitter lo siguiente, se le practicó un cateterismo y tuvo un cuadro hipertensivo. Él es hipertenso, pero la obstrucción hace que la sangre no fluya y por eso baja la presión. Aunado a ello, De Brito explicó lo que los médicos decidieron hacer con Rial, le pusieron un stent y con eso solucionaron, pero hay que esperar la evolución. Minutos más tarde, Ángel dio más detalles del estado de salud de Jorge. Puntualmente, el periodista apuntó, el equipo médico logró reanimarlo después de pasar por una situación dramática, pero lo sacaron adelante. No obstante, De Brito aseguró que lo más complicado fue la taquicardia ventricular, ya que ésta lo lleva directamente al paro cardíaco, es una de las arritmias más graves, acotó. Tras horas de mucha angustia y preocupación, Ángel informó en Twitter que el papá de Morena Rial ya fue extubado con descenso de los sinotrópicos y tiene buena evolución. Igualmente, tanto la clínica como el médico de Jorge destacan que las próximas 48 horas serán cruciales para estabilizar por completo, su salud, por lo que deben estar muy atentos. La aclaratoria de Ángel, en Twitter, Ángel de Brito habló sobre el tipo de infarto que padeció Jorge Rial y, en ese contexto, escribió, el preinfarto se da cuando hay un funcionamiento incorrecto en el músculo cardíaco conocido como miocardio. Por último, pero no menos importante, Ángel señaló por lo general, dicha falla genera un dolor bastante fuerte en el pecho que se produce porque el corazón no está recibiendo la suficiente sangre, por lo que no bombea la misma cantidad al resto del cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!